Bien, bien, perfecto. Entonces arrancamos. Hola a todos y todas, soy Chapo, voluntario del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse. Les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio exprés para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos de a pie. Y como siempre, hacemos tres aclaraciones antes de empezar. Primero, en EcoHouse no tenemos un partido político o una religión definida, invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió sin editar ni nada, bien fresca, para que podamos mirarla cuando queramos. Ahora sí, saludamos a Nicolás del Caño, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda, que nos va a contar sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales presentado en el Congreso de la Nación, que ya tiene estado parlamentario. Nicolás, te agradecemos antemano por estar acá. Y antes de empezar, no quería dejar la oportunidad de comentarte algo así para romper el hielo. No te das una idea la cantidad de veces innumerables que me han dicho que soy muy parecido a vos, o hasta incluso alguna que otra vez, me han pedido una foto creyendo que era vos. Y nada, me parecía fantástico aprovechar la oportunidad para contarte. Bueno, son más jóvenes vos igual. Pero, y puede ser, puede ser, pero de verdad no te das una idea, incontable cantidad de veces. En los últimos años, impresionante. Te han pedido fotos y te han confundido varias veces. Alguna vez me han pedido fotos, por lo general, más que nada me dicen que es parecido, pero alguna vez me han pedido alguna foto. Sí, sí. Pero bueno, siendo el proyecto de ley de humedales, contanos de qué se trata este proyecto de ley. Bueno, mira, nosotros presentamos un proyecto que, en primer lugar, aclaro que es un proyecto del Frente Izquierda, no solamente de, bueno, mi caso y el de Romina del Plaque, lo firmamos, sino que, bueno, fue elaborado conjuntamente por las distintas fuerzas del FIT, consultado con distintas organizaciones socioambientales. Y bueno, justamente plantea estos presupuestos mínimos para identificación, para la conservación y la restauración ecológica. Ecológica y el uso racional de los humedales. El planteo que hacemos nosotros, o sea, una de las características más importantes, es el tema de la prohibición de todas las actividades que tienen que ver con el extractivismo a gran escala, que tiene que ver también con el agronegocio, es decir, la megaminería. Ese es uno de los puntos, si querés, centrales del proyecto para poder preservar los humedales. Que en este año hemos visto más o menos en 14 provincias aproximadamente, incendios. O sea, son crímenes ambientales realmente terribles y a pesar de eso, no tenemos el debate siquiera en el recinto. Esto antes de ir al proyecto te digo porque me parece importante, el tema de que no tengamos la posibilidad de que se discuta en el recinto porque hay un dictamen de una sola comisión y al enviar el giro a varias comisiones, esto hace que lo traben. O sea, sabemos que son el lobby, no solo el agronegocio, megamineras, sino también los grandes negociados inmobiliarios. Muchas de las quemas también son intencionales porque tienen que ver con poder beneficiarse estos sectores del agronegocio y del negocio inmobiliario también. Eso me parece importante marcarlo, también que estos sectores se apropian de lagunas, de ríos. También si uno lo piensa en los countries o barrios privados, que no solamente generan esta apropiación, sino que también excluyen a muchísimas personas más humildes de la posibilidad de tener acceso a la vivienda. Entonces me parece que ese es un punto también que nosotros tomamos en cuenta en el proyecto. Después planteamos que se suspenda la suspensión de todas las obras y los proyectos autorizados que tienen que ver con estos proyectos inmobiliarios. Que eso sea un corte tajante en el sentido de permitir conservar los humedales. Recordemos igualmente que los humedales se han perdido muchísimos en el mundo y en la Argentina también, producto de todas estas prácticas extractivistas y también de las quemas, por supuesto. Nicolás, te hacemos una pregunta. Perdón, pasa que como es cortito del pie tratamos de hacerlo bien dinámico. Te quería hacer una pregunta en cuanto a que vimos que hay varios proyectos de ley presentados que buscan proteger los humedales y entendemos que se realizó un trabajo de unificación. ¿Esto es así? Y en ese caso, ¿nos podés contar cómo fue ese trabajo? Bueno, sí, hubo un dictamen, de hecho, en la comisión de recursos naturales donde hubo un trabajo de distintos bloques. Nosotros planteamos una cosa que no está incorporada, que es la necesidad de consejos autónomos donde tengan incidencia académicas, académicos, organizaciones socioambientales, universidades. O sea, no solamente el Ministerio de Ambiente, digamos, sino tener una participación en las decisiones y también en el control de manera directa de todos aquellos protagonistas de la defensa del medioambiente. Porque si no, acá vemos permanentemente, en esto no hay grieta, todos los gobiernos llevan adelante políticas extractivistas. Entonces, ese es un punto, si querés, que no está incorporado de la manera como te lo estoy comentando ahora, que está en nuestro proyecto y ese es un elemento para nosotros sustancial porque siempre hacemos mucho hincapié en el tema de la organización y la movilización para garantizar, en este caso, el avance de este proyecto con respecto a los humedales. Pero si vamos al caso de Chubut, por ejemplo, con el tema de la mega minería, la gran movilización que se está desarrollando, como vimos en Mendoza el año pasado, en otras provincias, ahí se ve también que si no han avanzado ha sido por una lucha que lleva 18 años con movilizaciones masivas del conjunto de la población allí en la provincia de Chubut. Entonces, nosotros lo vemos con suma importancia al tema de la participación, como te decía, porque son aquellos sectores que llevan años en esta temática y que le vienen poniendo el cuerpo. Entonces, el hecho de que no exista esta contención de estos sectores nos parece un elemento que es importante, digamos, a tener en cuenta que no está incorporado. Sin embargo, obviamente el proyecto tiene coincidencias elementales que permitirían al menos tener una legislación que preserve, que evite estas prácticas extractivistas y de esa manera poder tener elementos de los cuales uno se puede agarrar. También tengamos en cuenta que muchísimas veces las leyes no se cumplen. Pero fijemos que algo que yo dije en el recinto que me parece alarmante, teniendo estos 14 incendios brutales, crímenes ambientales en 14 provincias este año, con las quemas impresionantes, no salió ni siquiera de comisiones un dictamen. O sea, cómo será el lobby de las megamineras, del agronegocio, de las fuerzas de los grandes negociados inmobiliarios, el poder que tienen de influenciar a los partidos mayoritarios para evitar siquiera eso. No te digo ni siquiera que llegue al recinto, ni siquiera tuvimos la posibilidad de discutirlo. Nico, te preguntamos acerca del proyecto que ustedes presentaron, que menciona un uso racional y sostenible de los humedales. ¿Cuál o cuáles serían estos usos? Bueno, mirá, nosotros creemos que el uso racional tiene que ver con no permitir lo que te estaba comentando recién, que tenga el agronegocio, la incidencia, que tengan las megamineras también, y que hay temas que son fundamentales en recursos, y eso es fundamental, tener un uso racional determinado para que no se eliminen directamente los humedales y que se puedan preservar. Entonces, si vos le das usos que tienen que ver con estas prácticas extractivistas, bueno, ese no es un uso justamente racional y por eso el planteo que se ha hecho de parte de diversas organizaciones y también diversos diputados y diputados de todos los bloques que han presentado proyectos, ¿no? En relación a este punto, el artículo 2 aclara que solo podrán realizarse las actividades que los consejos autónomos decidan. ¿Qué serían estos consejos que mencionaste al principio y quiénes integrarían? Bueno, mirá, nosotros pensamos que los consejos autónomos tienen que tener en su integración organizaciones socioambientales, por un lado, por otro lado, especialistas que se han dedicado mucho tiempo a la temática, universidades públicas, bueno, diversas organizaciones, como te decía, que así tengan no solamente una posibilidad de participar, ¿no?, sino también el hecho de que si en estos consejos no hay un acuerdo, un consenso, si no hay una visión común, digamos, a la que tenga el poder ejecutivo de turno, no se puedan llevar adelante prácticas que se consideren nocivas o que pueden atentar contra la preservación de los humedales en este caso, ¿no? Entonces, nuestro planteo de los consejos autonómicos en ese sentido, como te decía, nos parece fundamental porque además tienen, sobre todo en las organizaciones socioambientales, un vínculo directo con los sectores que son afectados directamente, ¿no? Las comunidades, ¿no? Las comunidades son las que son afectadas porque cuando vos no tenés la preservación de los humedales tiene terribles consecuencias, por lo tanto son los que se ven afectados después, y bueno, eso es lo que, bueno, las inundaciones, lo vemos con el tema del agua y demás, muchísimos problemas que esas comunidades son las que, si querés, se ven afectadas directamente y son, tienen un vínculo con las organizaciones socioambientales, concretamente te doy el ejemplo por ahí que yo conozco más directamente, en Mendoza, ¿no? También es caso de Chubut, pero porque participé en la pelea contra la megaminería en Mendoza, las asambleas, las asambleas populares contra la megaminería se dan en cada localidad, entonces los problemas que existen están consultados directamente con esas asambleas de base, y entonces eso te permite tener una visión mucho más realista de la que se puede tener en organismos del Estado, y después los especialistas que le han puesto el cuerpo también a todo esto, y que han estudiado y que tienen una visión también ligada a estas organizaciones, bueno, me parece que es fundamental que estén presentes, ¿no? El artículo 7 del proyecto no solo prohíbe los incendios y las quemas, sino que plantea que se deberían recuperar los ecosistemas afectados. Contanos un poco más sobre este punto. Claro, nosotros, a ver, lo que estamos planteando de la recuperación tiene que ver con darle un valor y una importancia por el hecho de que, a ver, si vos en esos lugares seguís con prácticas extractivistas, si esas prácticas que se realizan no permiten la recuperación del suelo, bueno, realmente es imposible que lo que nosotros planteamos en este artículo, de que tengan una recuperación y que permitan que no vuelva a incidirse en el mismo problema, porque si vos solamente prohibís y no buscas la forma de recuperarlo, realmente esa situación no se va a modificar sustancialmente en lo que creemos que es importante. El proyecto prevé ciertas sanciones y una de ellas dice que, si el daño causado es irreparable, se podría proceder a la expropiación del predio. ¿Cómo funcionaría esto? Y una vez expropiado, ¿qué uso se le daría? Bueno, es interesante lo que vos preguntás porque está vinculado a lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, una expropiación en este caso, bueno, debería de bastirse con las comunidades, con las organizaciones socioambientales cuál sería ese uso que podría otorgarse en caso de una expropiación. Y obviamente que eso tiene importancia por el hecho de que, fíjate que muchas veces, como te decía al principio, las leyes están y no se cumplen. O sea, si no hay ninguna consecuencia sobre quienes llevan adelante las prácticas extractivistas, etc., ¿por qué van a cumplir la ley? Si no cumplen la ley en montones de casos, no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Entonces la importancia me parece que tiene que ver con eso y con que también colectivamente se pueda destinar el uso de esos territorios de una manera, obviamente, que tengan un cuidado, ¿no? Y que sea útil, que sea útil para esas comunidades en la medida de que se pueda preservar el medioambiente, ¿no? Bueno, y en este sentido y siguiendo con las sanciones, teniendo en cuenta que las multas de la ley de bosques muchas veces terminan siendo un costo más de producción para quien no cumple la normativa, ¿crees que en este caso las multas son suficientemente altas para evitar el incumplimiento? Bueno, eso es una buena pregunta porque la verdad que muchas veces prefieren pagar las multas y seguir incumpliendo las leyes, ¿no? Entonces, digo, si esto, el hecho de que nosotros lo planteemos como llegado el caso, la expropiación, tiene ese valor, ¿no? De decir, bueno, no es que vos podés permanentemente incumplir, pagás una multa y después seguís llevando adelante estas prácticas. Digo, son grandes, no nos olvidemos de esto, ¿no? Estamos hablando de grandes corredores inmobiliarios, de grandes empresas que están ligadas al agronegocio y no les importa nada, ¿no? Los agrotóxicos, que es otra de las consecuencias, ¿no? También terrible sobre los humedales. Entonces, digo, estamos hablando de sectores con mucho poder y eso también está vinculado, por ejemplo, ahora, el tema de las granjas, las megafactorías porcinas. Bueno, el gobierno, por un lado, dice defender el medio ambiente, pero por otro lado, avanza a pesar de todos los cuestionamientos, de todos los planteos que se han hecho de distintos especialistas y sectores de las organizaciones socioambientales, las movilizaciones. Hay 500.000 firmas que igualmente, digo, no hay un eco positivo en que esto se revea, digamos, sino que se sigue adelante con estas medidas. Lo mismo pasa en Chubut. Vimos el escándalo de las coimas que se denunciaron por parte de una legisladora que se reciben por parte de los diputados, bueno, un diputado del PRO, se vio un video, ¿no es cierto? Entonces, digo, ahí uno ve cómo funciona. Entonces, me parece que es fundamental el hecho de que nosotros planteemos, hemos llegado el caso, la expropiación ante este incumplimiento, por este motivo que vos señalás, ¿no? Que a veces la multa... Si bien todos los proyectos de ley presentados contemplan la aplicación de sanciones civiles, hay uno solo que incluye sanciones penales. ¿Qué piensan sobre esto? Bueno, mirá, nosotros quizás, como lo planteamos en el proyecto, nos inclinamos más al planteo de la expropiación, ¿no? Nos parece que es lo más acorde, pero bueno, sería un debate, me parece, largo todo el tema penal, pero me parece que es importante, en lo que coincidimos, creo, de distintos sectores, es que tiene que haber una legislación que permita la protección. El tema después quizás está en que eso, o quienes integran los bloques políticos de esas fuerzas que presentan proyectos con los que podemos coincidir, también tienen del otro lado gente que impusa lo contrario, es decir, están vinculados a todos estos sectores que no quieren la preservación del medio ambiente porque anteponen los grandes negociados. Entonces, si no hay un cambio de fondo, digamos, con respecto al modelo extractivista, eso tiene mucha dificultad y es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, a mí me parece escandaloso, como usted decía, que no pueda salir siquiera un dictamen de comisión, porque para que todos conozcan, una vez que usted emitís un dictamen, no es que automáticamente llegue al recinto. Después vos tenés que conseguir el quórum para que ese proyecto se trate, ¿no es cierto? Entonces, la voluntad política, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que se apruebe. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Acá dice en el chat que se escucha un poco bajito. Si te podés acercar un poquito al micrófono, genial. Ah, perdón. Yo te escuchaba bien, pero bueno, se ve que quizás del otro lado no se escuchaba tan fuerte. Pero bueno, pasando a la próxima, te queríamos preguntar cuál es tu opinión sobre el proyecto de protección de humedales unificado. Bueno, como te decía, me parece que el proyecto es un avance en el sentido de poder dejar sentados ciertos elementos básicos de protección de los humedales, que tiene algunas coincidencias también con las que nosotros hemos presentado. Y en ese sentido, nosotros hemos también apelado a que se pueda avanzar en las demás comisiones para que se dé el dictamen de todas las comisiones. Y rechazamos este giro que se ha hecho y demás porque nos parece que es un despropósito, que intenta bloquear el dictamen. Pero bueno, ahí hay algunas cosas que estuvimos charlando que son diferentes, ¿no? Como el tema de estos consejos autónomos que tengan participación. Yo creo que ese es un elemento fundamental, ¿no? Quizás nuestro eje está puesto en esa organización, en esa movilización, y eso se expresa en el proyecto, que no está incluido de esa manera en el dictamen conjunto, digamos. Me parece que ahí hay un tema a tomar en cuenta. También el tema de la expropiación, obviamente, hay un elemento distinto. Y bueno, creo que hay otros temas, pero me parece que, si querés, esos serían los temas más importantes con respecto al dictamen, ¿no? Pero igual, insisto, me parece que el problema principal es... Pues eso podemos debatirlo, inclusive, ¿no? Podemos debatirlo. El tema es que si ni siquiera se pueden hacer estos puntos básicos de preservación, elementos básicos de preservación, bueno, ahí tenemos un problema realmente muy grande. Teniendo en cuenta que ya hubieron varios intentos en el pasado, y un poco ya lo mencionaste antes, a tu criterio, ¿por qué es tan difícil que avanza en Congreso una ley de humedales? Bueno, justamente, yo creo que a mí me llama mucho la atención, porque ni siquiera, digo, muchas veces los políticos de los partidos tradicionales, los que gobiernan para los ricos, bueno, a veces son demagógicos. Acá ni demagogia hacen, porque si vos tenés incendio en 14 provincias, crímenes ambientales como los que tuvimos este año, y si querés lo más grave que se vieron fueron en Córdoba, en el delta del Paraná, que eran esas imágenes que veíamos tanto de las sierras de Córdoba, como veíamos también desde Rosario, se veía del otro lado en Entre Ríos lo que era en las islas impresionante, ¿no? Bueno, ni siquiera con eso teníamos un dictamen de una comisión, entonces ahí demuestra que como se ve en Chubut o como se vio en Mendoza el año pasado, el único lenguaje que entienden desde nuestro punto de vista es el de la movilización popular. O sea, cuando ven que hay una decisión del pueblo de movilizarse, de ir hasta el final, es la única posibilidad que retrocedan. De hecho, el año pasado en Mendoza, el gobierno recién asumía, hizo un pacto de Suárez con Fernández Agasti, que había sido la candidata a gobernadora del peronismo, la senadora actualmente, bueno, hicieron un pacto para modificar la ley 7722, que prohíbe la utilización de las sustancias tóxicas en la mega minería, y en una semana de movilización que fueron gigantescas, bueno, yo estuve, tuvimos, sufrimos represión también ese día, uno de esos días, después de esa enorme movilización, la legislatura se reunió y rápida, así como entre Gallo y Medianoche sancionaron esta modificación, restituyeron la 7722, que viene del año 2007 con una lucha que, mira, todos los años, todos los años hay que movilizarse, ahora de nuevo, todo el tiempo lo vemos en Chubut, el lobby todos los años sigue, intenta, compra a diputados, le da plata, esto, lo otro, entonces si vos no tenés una organización, una movilización constante, te pasan por arriba, y creo que ahí está el punto, si querés, porque todavía no avanzamos, bueno, porque nos falta, y la pandemia quizás en eso nos perjudicó, para tener una movilización nacional más fuerte en relación a la ley de humedales, yo creo que no hay otra manera, no hay otra manera si no es a partir de esa fuerza. Y bueno, ya para ir cerrando, siendo que lamentablemente es claro que este año no vamos a tener sancionada una ley de humedales, ¿cuál es tu proyección para el año 2021? Bueno, está difícil el 2021, porque si bien existe esto que te mencionaba, la postura demagógica de parte de los partidos mayoritarios, también ellos tienen intereses a los que representan, no nos olvidemos que Macri le decía a los grandes empresarios, mira vos dame un punto del patrimonio que vos tenés para la campaña electoral, que yo si gano el otro 99%, se va a ver, va a aumentar sustancialmente. Bueno, esos intereses son a los que responden, entonces creo que la perspectiva hacia el año que viene, soy optimista desde el punto de vista de que creo que hay mucha más conciencia, y creo que además están destruyendo todo. Si no tomamos cartas en el asunto, la población, digo, los sectores trabajadores, el pueblo, las comunidades, si no tomamos cartas en el asunto, nos movilizamos, la autoorganización es muy importante, me parece que ahí, si nosotros hacemos eso, creo que tenemos chance de que se vea obligado el Congreso, las legisladoras y legisladores de los distintos bloques, bueno, a decir, basta avanzar con esto, producto de esa movilización, me parece que soy optimista en ese sentido. Después hay que ver cómo juegan los intereses electorales, y en eso nosotros no tenemos, obviamente, ninguna especulación, porque así como en otras causas, la izquierda siempre ha defendido el medio ambiente, ha estado en las movilizaciones socioambientales, hemos participado y hemos sido parte siempre, por lo cual nosotros acá no hay lugar para la especulación, de hecho, lo planteamos en el debate presidencial, y cada oportunidad que tenemos de expresarlo, lo hacemos porque nos parece algo fundamental, y sin una salida y una perspectiva anticapitalista, digo, en definitiva, podemos obtener tal o cual mejora, pero, como te decía, si ves lo que pasa en todos los ámbitos, o en Chubut, o en Mendoza, con la mega minería, que todo el tiempo insisten y demás, si no vamos a fondo con una perspectiva anticapitalista, van a seguir dominando estas grandes corporaciones del agronegocio, de la mega minería, inmobiliarios, etc., que son, a lo que no les importa nada, saquearte y contaminarte en pos de su ganancia. Bueno, Nicolás, ya estamos sobre la hora, para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Nicolás del Caño, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Izquierda, que nos contó sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales, presentado en el Congreso de la Nación, que ya tiene Estado parlamentario. Como siempre, recordamos las tres aclaraciones, en Eco House no tenemos un partido político, una religión definida, invitamos a todos y todas a expresarse, esta sección es cortita y al pie para informar a los doctores en consecuencia y va a quedar todo subido en nuestro canal de YouTube, así es tal cual salió. Ahora sí, muchas gracias, Nicolás, por estar acá. Me voy a soltar el pelo para el saludo final para que se aprecie más el parecido. No, menos mal que aclaraste que yo soy Nicolás del Caño, si no van a pensar que Nicolás del Caño estuvo haciendo una entrevista, ¿no? Me dijeron incluso, escribí quién es quién para que se identifiquen, chiste. Claro, claro. Pero bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por estar acá y bueno. Está bueno que haya un espacio, digamos, plural donde se puedan expresar todas las voces y en un tema tan importante, así que le agradezco muchísimo a ustedes también por difundir toda la temática y darnos también la posibilidad de expresar nuestro proyecto y, bueno, nuestro pensamiento. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a quienes nos escuchan y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.